Saludos, bienvenidos una vez más a Habitación 237... ...el cine de misterio es lo que nos lleva a reunirnos... ...dentro de esta habitación... ...y en cada ocasión con un tema distinto... ...hoy nos toca hablar de las ciudades perdidas... ...que desde luego es uno de los temas más queridos... ...por el cine en su género de aventuras... ...en los últimos años las generaciones más jóvenes... ...han tenido la ocasión de disfrutar en el cine... ...del personaje de Lara Croft... ...que procedía de los videojuegos de Tomb Raider... ...con dos entregas en las que la protagonista... ...estaba encarnada por Angelina Jolie... ...años 2001 y 2003... ...con un reboot en el año 2018... ...con Alicia Vikander en este personaje... ...que procedía de los videojuegos... ...y era de alguna manera una forma de llevar... ...ya digo, al videojuego... ...la iconografía y la aventura... ...que ya habíamos experimentado... ...en las décadas de los años 80 y 90... ...con el personaje de Indiana Jones... ...en Busca de la Arca Perdida... ...Indiana Jones y el Templo Maldito... ...Indiana Jones y la Última Cruzada... ...y la que para algunos es sin duda la más floja... ...por no decir la peor de todas... ...Indiana Jones... ...y el Reino de la Calavera de Cristal... ...una película que abordaba... ...una de esas ciudades perdidas... ...una de esas civilizaciones... ...que nos llevan a las junglas más remotas... ...de Sudamérica... ...para localizar esas... ...esas remotas civilizaciones... ...con sus ubicaciones perdidas en el tiempo... ...años 81, 84, 89 y 2008... ...han sido los que nos permitieron ir al cine... ...ya digo, en las décadas de los 80... ...dejando el espacio de los años 90... ...para tener un poco de nostalgia... ...por este superhéroe de las bibliotecas... ...este superhéroe del látigo... ...que nos reconciliaba un poco... ...con una arqueología... ...que realmente en la vida... ...que cualquier arqueólogo del mundo real... ...es algo más... ...o sea, perdónen... ...no es nada más que un personaje de ficción... ...por cierto, un personaje de ficción... ...que procedía del cine... ...en dos vertientes... ...por un lado de los seriales... ...de mediados del siglo XX... ...con esas aventuras que se quedaban colgadas... ...de una semana para otra... ...de ahí procede el célebre término cliffhanger... ...de dejar a alguien colgado... ...de una cima... ...de una colina... ...de una curva... ...en un carruaje... ...con caballos que se han quedado desbocados... ...y la semana que viene... ...continuaremos y sabremos... ...si se salvan o no se salvan... ...los protagonistas... ...pues bien, esos seriales... ...son los que dieron la clave a George Lucas... ...para crear a este personaje... ...y... ...su cansancio... ...tras haber terminado el rodaje... ...de la Guerra de las Galaxias... ...permitieron que en una tarde de conversación... ...con su amigo Steven Spielberg... ...este último se quejara... ...que no le permitían... ...en Ion Productions... ...rodar una entrega... ...de la franquicia de James Bond... ...así que entre unos y otros... ...entre uno y otro... ...lograron sacar este personaje... ...procedente de esos seriales... ...de los años 40 y 50... ...que corría aventuras parecidas... ...de algún modo... ...las que podía tener en el cine... ...James Bond... ...y que tenía como digo también... ...su inspiración en el cine... ...en una película del año 1954... ...El secreto de los Incas... ...en la que el personaje... ...de Charlton Heston... ...no perdón... ...el personaje que interpretaba... ...Charlton Heston... ...ya tenía los hábitos... ...tanto de vestimenta... ...como de comportamiento... ...que podemos achacar... ...a Indiana Jones... ...el sombrero fedora... ...la chaqueta de cuero... ...le faltaba el látigo... ...pero el aspecto era muy similar... ...y también alguna de las ubicaciones... ...porque era también... ...la cordillera andina... ...donde tenían lugar... ...las aventuras de este personaje... ...un territorio sudamericano... ...que ha sido fuente de inspiración... ...para múltiples películas... ...vamos a cerrar también hoy... ...con una película basada en hechos reales... ...en este caso... ...una película del año 2003... ...dirigida por Peter Berg... ...El tesoro del Amazonas... ...en la que... ...Win Johnson... ...uno de los actores más exitosos... ...de los últimos años... ...corría aventuras... ...muy bien acompañado... ...entre otros por Christopher Walken... ...y que visitaba... ...en la zona del Amazonas... ...una ciudad llamada... ...Hell Dorado... ...pero Hell... ...la palabra inglesa que significa... ...infierno... ...este juego de palabras... ...ya nos está remitiendo a El Dorado... ...esa mítica ciudad... ...que ha sido buscada... ...por tantos y tantos exploradores... ...de la época posterior... ...a la llegada... ...del hombre occidental... ...a América... ...el continente que hay al otro lado... ...del océano Atlántico... ...y que era toda una serie de promesas... ...de ciudades chapadas en oro... ...precisamente El Dorado... ...película de Carlos Saura... ...o también Oro... ...película de Agustín Díaz Llaner... ...nos llevaban a recorrer... ...de mano de nuestros antepasados... ...esas rutas de descubrimiento... ...de esas ciudades... ...que bueno... ...en el caso del Tesoro del Amazonas... ...película más reciente... ...perdía un poco la mítica... ...de esa aventura... ...de hace más de 500 años... ...y pretendía de una forma... ...un poco más desenfadada... ...seguir manteniendo viva... ...esa llama... ...la de la ciudad perdida... ...que se encuentra... ...en mitad de la jungla... ...en este caso... ...de la jungla del Amazonas... ...también hay que recordar... ...que todo esto... ...en última instancia... ...proviene de la literatura... ...Henry Rieder Haggard... ...es el padre... ...de novelas como ella... ...o del personaje de Richard Quatermain... ...y son innumerables las películas... ...que han llevado... ...a estos personajes al cine... ...desde los años 20 y 30... ...a épocas más recientes... ...porque también en los años 80... ...era Richard Chamberlain... ...en por lo menos un par de entregas... ...quien encarnaba a este aventurero... ...en una de ellas además... ...acompañado por Sharon Stone... ...en una de sus primeras... ...apariciones cinematográficas... ...en este caso... ...las aventuras de Alan Quatermain... ...la referencia a ella... ...la diosa del fuego... ...nos remite también... ...a ciudades perdidas... ...en el corazón mismo... ...del continente africano... ...en este caso... ...el foco de atención... ...ha ido variando... ...a lo largo del tiempo... ...preciamente por las excavaciones... ...y las exploraciones... ...que tenían lugar en esas épocas... ...el final de la época victoriana... ...el final del siglo XIX... ...trataba de extender... ...este área de influencia... ...en África... ...mientras que ya a principios del siglo XX... ...es el continente sudamericano... ...donde se... ...concitan... ...más de estas... ...expediciones... ...de hecho... ...me he referido... ...en la película... ...Tesora del Amazonas... ...a una localidad ficticia... ...titulada... ...El Dorado... ...que también puede... ...tener si queremos... ...unos ecos... ...una reminiscencia... ...de una película... ...del año 1940... ...dirigida por James Whale... ...James Whale... ...el director... ...del primer Frankenstein... ...de la Universal... ...que sí... ...se titulaba... ...Green Hell... ...Infierno Verde... ...y que también llevaba... ...una serie de aventureros... ...en este caso... ...encapezados... ...por uno de los nombres... ...icónicos... ...del cine... ...el primer cercio del siglo XX... ...por Douglas Fairbanks... ...a recorrer... ...esas latitudes... ...buscando esos tesoros secretos... ...esas ciudades perdidas... ...de los incas... ...eh... ...me he referido... ...a esas exploraciones... ...en África... ...películas como... ...La Momia... ...en sus distintas acepciones... ...pero sobre todo... ...en la del año 1999... ...de Stephen Somers... ...nos permitía recuperar... ...esas ciudades perdidas... ...en Egipto... ...en esa parte de África... ...que siempre ha... ...estado dotada... ...de un gran exotismo... ...y sobre todo... ...por lo pintoresco... ...de esa cultura... ...milenaria... ...capaz de asombrar... ...incluso hoy día... ...con esas maravillas... ...del mundo antiguo... ...que todavía perviven... ...las pirámides de Egipto... ...pero también con ese... ...culto... ...con esos ritos... ...que tienen que ver... ...con... ...con la vida más allá de la muerte... ...y que ha permitido que... ...siglos después... ...todavía podemos vender... ...esa historia de la aventura... ...en torno a buscar una ciudad... ...que se ha entregado... ...en las arenas del desierto... ...y donde podemos encontrar... ...tesoros ocultos... ...saberes ocultos... ...y en algunos casos... ...algunas maldiciones... ...que salen a la luz... ...más que nada por darle un poco de... ...de vidilla... ...a la película... ...hay otra zona también... ...en el planeta... ...que no ha quedado atrás... ...en cuanto a ciudades perdidas... ...y civilizaciones que... ...en algunos casos... ...más ficticias que otra cosa... ...pero sí que han... ...avivado la imaginación... ...tanto de los creadores... ...como del público... ...me refiero a la cordillera... ...de las Himalayas... ...y la mítica ciudad de Shangri-La... ...tanto... ...en el año 1937... ...como en el año 1973... ...se rodaron dos películas... ...ninguna de ellas muy exitosa... ...ambas con el título... ...de Horizontes Perdidos... ...algo más famosa... ...la del año 37... ...del gran Frank Capra... ...la del año 1973... ...además un musical... ...contaba con un importante elenco... ...de actores en el reparto... ...pero fue un fracaso sin paliativos... ...y ambas nos llevaban... ...a esa ciudad idílica... ...algo... ...trasunto quizá... ...de la Atlántida de Platón... ...que no voy a extenderme en ella... ...porque seguro que... ...que en algún momento... ...tendremos que dedicarle... ...una habitación 237... ...al cine de misterio... ...en torno a la Atlántida... ...pero lo cierto... ...es que Sangrila también supone... ...una reverberación de ese eco... ...una ensoñación... ...de esa civilización utópica... ...de esa ciudad perfecta... ...donde uno no envejece... ...donde en mitad de unas cumbres... ...tan altas y tan heladas... ...pervive un valle... ...con una temperatura tibia... ...que hace que la vida sea mucho mejor... ...y que además... ...entre otras condiciones... ...sea mucho más larga... ...ya digo, ambas películas... ...trataban de mostrar... ...la llegada del hombre occidental... ...a esa sangridad... ...a esa... ...isla exótica... ...de temperatura tibia y benigna... ...y de... ...habitantes longevos... ...pero... ...con desigual... ...con desigual fortuna... ...bueno... ...no podíamos... ...hablar de... ...de cine... ...de ciudades perdidas... ...sin hablar de Dora la Exploradora... ...un personaje... ...muy conocido por los más pequeños de la casa... ...en los dibujos animados... ...y que también ha llegado recientemente... ...al cine... ...aunque sí que es verdad... ...que ya la actriz que la interpreta... ...no es... ...tan niña... ...es más bien una adolescente... ...pero no deja de ser... ...un buen punto de apoyo... ...para que quizá... ...en el futuro... ...se vayan despertando... ...muchas vocaciones... ...de futuros arqueólogos... ...y quería terminar... ...este Habitación 237... ...dedicado a las ciudades perdidas... ...a ese cine que nos envuelve de misterio... ...pero en este caso... ...basado en hechos reales... ...con una película del año 2016... ...Z, La ciudad perdida... ...una película que está basada... ...primero en un reportaje... ...del New Yorker... ...en el año 2005... ...y posteriormente en una novela... ...que el propio autor del reportaje... ...se encargó de escribir... ...sobre la historia real... ...de unos arqueólogos... ...sin duda inspirados... ...por Schleeman... ...este señor que leía... ...las historias sobre Troya... ...y pensaba que eso tenía que existir... ...y bueno... ...llegó un punto de su vida... ...en el que se pudo permitir llevar a cabo... ...una investigación... ...una exploración y una excavación... ...en el lugar donde se podía situar Troya... ...y finalmente la descubrió... ...es decir, el... ...no sé si el empecinamiento... ...o desde luego el acto de fe... ...de creer que algo... ...que se contiene... ...bueno, sus menciones... ...en la literatura... ...se puede corresponder con algo real... ...en el caso de Robert Schleeman... ...sí que le llevó... ...a descubrir Troya... ...y ha sido un gran ejemplo... ...para muchos... ...entre otros estos arqueólogos... ...que protagonizan la... ...la película... ...la novela... ...el artículo de Z... ...la ciudad perdida... ...una ciudad perdida... ...en mitad del Amazonas... ...una serie de... ...exploraciones que tienen lugar... ...en aquella zona... ...donde se va descubriendo... ...algunos indicios... ...de que en el pasado... ...en ese área... ...hubo algún tipo de asentamiento... ...y que se trataría... ...de esa ciudad perdida... ...Z... ...a la que se le pone... ...no la X... ...ya sabemos que ya nos decía... ...que es la X la que marca... ...el lugar en el mapa... ...pero en este caso la Z... ...es la que marcaba... ...la incógnita... ...de qué ciudad era la que se ocultaba... ...en medio de esa frondosa jungla... ...no voy a desvelar el final... ...pero sí que... ...debo decir que es una película... ...más que de aventuras... ...que también tiene su componente... ...una película con cierto drama... ...y que quizá nos esté mostrando... ...esa otra vertiente... ...de la arqueología... ...que por volver al principio... ...Indianaños nos mostraba... ...casi como si de un superhéroe se tratara... ...en este caso... ...las cosas no son tan sencillas... ...no hay un látigo salvador... ...en el último momento... ...no es tan fácil hacerse con la confianza... ...con la amistad... ...de las tribus nativas... ...que se encuentra el arqueólogo... ...o el explorador... ...en la zona donde quiere descubrir... ...esa ciudad largo tiempo perdida... ...y en definitiva... ...historias como la de Z... ...la ciudad perdida... ...nos reconcilian con la realidad... ...que no siempre es tan bonita... ...como en estas otras películas... ...que bueno... ...más o menos remotamente basadas... ...en ciudades perdidas reales... ...en civilizaciones... ...que hemos encontrado... ...y sobre las que se ha escrito... ...quizá en algunas ocasiones... ...más allá de lo razonable... ...pero lo cierto es que el cine... ...continúa llevándonos de la mano... ...a vivir estas aventuras... ...y a tratar de resolver estos misterios... ...a tratar de encontrar estas ciudades perdidas... ...aunque sólo sea... ...en la ficción... ...y nada más... ...esto es todo por esta semana... ...y si no conocéis alguna de estas películas... ...os invito a que las veáis... ...incluso la de Dora... ...la exploradora... ...que seguro que lo pasáis bien... ...y esta es un poco también... ...la función de habitación 237... ...pratar de descubrir... ...qué misterios ha tratado el cine... ...y sobre todo... ...recomendar alguna de estas películas... ...por si no las conocéis... ...que seguro que os enriquece... ...y os aportan algo... ...y esto es todo de momento... ...hasta una próxima habitación 237... ...muchas gracias por estar al otro lado.